Mi nombre es Nina Rodríguez Lima, yo soy la programadora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Tenemos una convocatoria abierta para todo el mundo literalmente. Recibimos cuatro mil películas entre cortos, largos, documentales, cortos de cada categoría de experimental, animación. De eso se hace una preselección obviamente con un jurado de preselección que yo coordino y del que formo parte. Películas que buscan retarnos, que no solo a nivel de la narrativa, sino también como en el formato, en la técnica. Bueno, va a ser un cliché, pero este año literalmente estamos muy, en particular, muy orgullosas y felices con la selección de Guanajuato, que justamente ahí, por ejemplo, por otro lado, hay una producción en el cine, hay una producción en el CCC y los guanajuatenses, y también creo que puedo decir que es un logro de festival, que hay más guanajuatenses que estudian cine, que se meten a eso y que les damos la posibilidad de ver como la carrera en el cine como opción. Y bueno, pues tenemos la película de Huachicolero, que estamos súper orgullosos. Puedo estrenarla en México, hemos estado esperándola mucho tiempo, Edgar ha estado en el festival con cortos, y bueno, ya estamos súper emocionados. ¿Dónde has metido un pendejo? No se preocupe, estoy tranquilo. No se preocupe, estoy tranquilo. Festival Internacional de Cundia, Guanajuato. Gobierno de México Todos ellos es un pendejoχoso, y nos reg만 cosas. Gracias.